Algo alternativo Y fuera de lo mismo Ella sabe cómo hacer Algo creativo A veces apresivo Pero siempre puro y natural Y cuando se hace noche en la ciudad Yo sé que llega pronto Mi obra favorita Porque ella sabe cómo amar Amar, amar Y siempre quiero más y más Y más, y más Porque ella sabe cómo amar Amar, amar Y siempre quiero más y más Algo creativo A veces agresivo Pero siempre puro y natural Y cuando se hace noche en la ciudad Yo sé que llega pronto Mi obra favorita Amar, amar Porque ella sabe cómo amar Amar, amar Y siempre quiero más y más Y más, y más Porque ella sabe cómo amar Amar, amar Y siempre quiero más y más Amar, amar Porque ella sabe cómo amar Amar, amar Y siempre quiero más y más Y más, y más Porque ella sabe cómo amar Amar, amar Y siempre quiero más y más Y siempre quiero más y más Amar